La 26 AVA entrega de los Seoul Music Awards se llevó a cabo el día 19 de enero y estuvo muy llena de grandes representantes del kpop, artistas como Red Velvet, BIXX, Seventeen, EXO, BTS, TWICE y GOT7. Este año la ceremonia de premiación se llevó a cabo en la capital del país y la premiación estuvo conducida por una verdadera diva del kpop, Hetchul de Super Junior, conocido en los bajos mundos como La Chula, en compañía de Jon So Mi y Tak Ji Hong. Fueron ellos quienes se dieron la tarea de animar el evento. Este año los ganadores estuvieron muy variados aunque BTS fue el grupo que mayor número de premios se llevó a casa, ya que al finalizar la noche el grupo había obtenido 4 premios dentro de los cuales se encuentran Mejor Álbum por Wings, Mejor Video Musical por Blood, Sweet and Tears y Mejor Performance Masculino. Además BTS fue uno de los grupos a los cuales se le otorgó un premio Bonesang. Para los que no tienen idea de que es un Bonesang, este se trata de uno de los premios más importantes de la noche y solo le son otorgados a grupos y artistas que tuvieron un excelente desempeño durante todo el año, rompieron récords y su éxito se hizo notar. Además en los últimos años se toma en cuenta su influencia en las tendencias musicales del mundo. Algunos de los ganadores fueron NCT 127, Blackpink, IOI, quienes ganaron el premio a Mejor Artista Nuevo. Beck A-Jong ganó el premio a Mejor Balada del Año. M.O.B.B. ganó el premio a Mejor Hip Hop. El premio al descubrimiento fue para Cosmic Girl y Handongun. El premio a Mejor Banda Sonora fue para You Are My Everything de Descendants of the Sun. El premio Escuela Fandom fue para EXO. El premio a la Mejor Actuación Masculina fue para BTS. Twice ganó el premio a la Mejor Actuación Femenina. Blood, Sweet and Tears de BTS obtuvo el premio a Mejor Video Musical del Año. El premio a la Popularidad fue para SHINee. El premio Hallyu fue para Astro. Chair Up de Twice fue premiada como Mejor Canción Digital del Año. El premio a Mejor Álbum fue para BTS por Wings. Y el premio DAISANG fue para EXO. Este año se entregaron un total de 12 premios Bonesang y quienes se llevaron estos galardones fueron Mamamoo, EXO, Twice, Sex Kiss, BTS, Red Velvet, GOT7, SEVENTEEN, PSYCHO The Blood B, BIXX, GFRIEND y Taehyung. Cabe destacar que este año EXO ganó por cuarto año consecutivo el premio más importante de la noche. El premio DAISANG. Del cual solo se entrega uno y se lo lleva el grupo que mayor popularidad, mayores ventas y actividades musicales haya tenido durante todo el año. Además EXO se llevó a casa dos premios más, dentro de los cuales está premio FANDOM SCHOOL y un premio Bonesang. Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Estos fueron algunos de los ganadores. Espero que te haya gustado esta nota. Varias personas en el anterior video de noticias me dijeron que por qué no mencioné a EXO y a los demás ganadores. Pues bueno, es que tenía planeado hacer como esta nota para no revolverla con la otra. Mis redes sociales, ya se las dejo en la caja de descripción. También va a estar el link a mi segundo canal. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo video. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!